Una adolescente logró escapar de sus captores que la tuvieron cinco días retenida, abusando de ella, pero su valentía le permitió huir y dar aviso a las autoridades. Desde el pasado jueves, una adolescente de 15 años denunció que fue secuestrada por un grupo de individuos en Zacatepeque. La víctima fue plagiada en cercanías de su vivienda e indicó que quienes conforman esta banda la ultrajaron en repetidas ocasiones. Tras permanecer encerrada, la joven logró escapar y durante la huida encontró a varios agentes policiales que momentos después capturaron a los sospechosos. En total, tres hombres y dos mujeres.